Para ir terminando, señor Vilcatoma, hay un dato, usted se ha caracterizado por algo en particular, ¿no? Por presentar una serie de denuncias ante... Las cuales todas el tiempo me ha dado la razón. ¿Le ha llevado la cuenta de cuántas denuncias ha presentado mientras ha sido congresista de la República? Estoy sacando la cuenta porque estoy muy orgullosa del trabajo que he realizado, porque no he dudado al momento de ejercer mis acciones como congresista. Y recuerde usted, que hasta el día de hoy, aún así no puedan gustar mis formas, ninguna de mis denuncias se ha quedado en el aire. Todas han sido verificadas en el tiempo. Empezando, Odebrecht pone y saca presidentes. Segundo, ¿quién pidió la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Quién anunció de que había una relación con la empresa Odebrecht? ¿Quién le habla? Todas las denuncias que yo he realizado, no solamente son contra altas autoridades. He atendido a más de 20 mil personas en mi despacho a ciudadanos de a pie. Hemos logrado que personas que no les reconocían sus ONPs cobren sus ONPs. Hemos logrado que personas discapacitadas que se encontraban postradas en sus camas logren sus pensiones. Hemos logrado que investigaciones que, por ejemplo, de violaciones de menores de edad, que no sabían cómo reaccionar, les explicábamos sus casos, les ayudábamos para que sepan cómo defenderse, aprendieron a hacer sus quejas en control interno. Tenemos una larga lista de personas a las cuales hemos ayudado y yo me siento muy satisfecha. Quisiera decir algo más antes de terminar, en nombre de los trabajadores que han sido perjudicados en este tema del cierre del Congreso. Yo los espero en mi despacho para hacerles la demanda de amparo a cada uno de ellos. Ya nos hemos reunido. ¿Cuántos son? 10, 20, 100, 200, 300. Serán 1.000, 2.000 las demandas que ingresen. Entiendo que son como más de 2.000 trabajadores en el Congreso, ¿no? Una cantidad inmensa de personas que se han visto perjudicadas, que no tienen un sol para llevar a su casa en este momento. ¿Los congresistas también van a presentar alguna acción? Sí, ya la congresista Marisol Espinosa empezó. De amparo, entiendo, ¿no? Ante el Poder Judicial. Entiendo que se van a interponer 130 demandas de amparo. ¿Van a pedir que se les devuelva el dinero hasta el 2021 o eso no es una...? Bueno, va a tener que hacer un análisis, ¿no? En primer lugar para poder demostrar la vulneración de los derechos y de acuerdo a eso decidirá un juez. Pero los trabajadores... ¿Pero le parecería correcto que pidan el dinero hasta el 2021? Que pidan el dinero, no. Eso tiene que ser objeto de una calificación de un juez. Pero si hay una vulneración de derechos fundamentales, el juez les va a dar la razón. Ahora, ¿a qué me quiero referir fundamentalmente? Es a los trabajadores. Yo ya me he reunido con una gran cantidad. Estamos preparando las demandas de amparo. Van a empezar a llegar 10, 20, 30, 100, porque lo que se ha generado es una vulneración a una serie de personas que hoy día se encuentran totalmente perjudicadas, a las cuales yo les mando mi respaldo. Y no pierdan la fe que los derechos hay que defenderlos y hay que hacerlos valer ante las instancias correspondientes. Dos chiquitas nada más. ¿Qué opina de la renuncia de Mercedes Arauz a la hora y la hora, 20 horas después de que había juramentado como nueva presidenta de la República? La encargatura que se le dio es totalmente válida, porque lo que se había aprobado era la suspensión del presidente. La pregunta del millón. ¿A qué hora sale publicado el peruano? Y eso ya haciendo un recuento de todas las violaciones de derechos que ya se habían hecho anteriormente. ¿A qué hora sale publicado el peruano? ¿Y desde cuándo entran en vigencia las normas publicadas en el peruano? A partir del día siguiente de su publicación. Si lo sacaron entre 9 y 10 de la noche, con todas las irregularidades, ¿a qué hora entraba en vigencia? A la medianoche. Quiere decir que todos los actos que se han llevado a cabo en el Congreso hasta la medianoche, señor, son válidos. La pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo en el Perú? ¿Pero por qué renunció Mercedes Arauz? ¿Su renuncia no legitimó de alguna manera eleccionar al presidente de la República? No. Yo me remito a lo que ha puesto en su carta de renuncia. Que ella no apoya de ninguna manera este quebrantamiento al orden democrático. Yo respeto su posición. Reconozco, sí, que en el momento dado ella asumió su rol. Pero si usted y yo pasé al día siguiente por su casa, quise llevar a un fiscal de prevención del delito para preguntar qué es lo que pasaba. Había una cantidad de policías que a cualquier persona me drenta. Entonces, yo considero que ella ha tomado una decisión que hay que respetar. Pero en el momento dado, ella lo asumió. Y considero que su renuncia ya está interpuesta y que tiene que ser tratada. Finalmente, señor Abel Katoma, ¿cuál es su relación en este momento con Keiko Fujimori? Yo le tengo mucho cariño a Keiko Fujimori. No he podido ir a verla últimamente. Hace cuánto le ha visitado, no recuerdo si será un mes o dos meses. Lo hice para informarle de esta grave situación que estaba viviendo yo en relación al sicario liberado. Yo espero de todo corazón, espero de todo corazón, por sus hijas, que logre prontamente su libertad. Yo lo digo como mujer y lo digo como madre. Pero entiendo que usted no va a ser candidata al Fujimorismo al 2021 o es una posibilidad también. Si mi partido o la Fuerza Popular lo estima por conveniente, yo mantengo las puertas abiertas a todo. Lo que yo tengo determinado en este momento por convicción es que hay que iniciar un proyecto político para salvar al país de la corrupción. Porque esta crisis, Omar, esta crisis que estamos viviendo, estas apariencias de reuniones de alcaldes con el presidente, estas apariencias que estamos viviendo de las Fuerzas Armadas, reuniones con el presidente, por muchas fotos que se tomen, la corrupción no está siendo abordada como tal en ese momento. ¿Todavía ve futuro en Fuerza Popular, digamos, para su carrera política? Yo tengo concreto, concretamente tomaba mi decisión de formar un partido político. Y con todo aquel que quiera unirse a esta lucha frontal. Porque en primer lugar lo que yo voy a mantener es que se logre, logre la derogatoria de la ley 3737. Y los congresistas que yo vaya a apoyar al 2020 van a ir, van a ser quienes se compren el pleito contra la corrupción. ¿Y quiénes se van a comprar el pleito contra la corrupción? Quienes quieran derogar la ley 3737 para empezar. Porque aquí no creo que vayan a llegar congresistas sonrientes, sordos, ciegos, mudos. No, tienen una responsabilidad. Muchas gracias, señora Vilcatoma. Y ahora Jenny Vilcatoma, candidata a la presidencia para el 2021. Así que ya lo saben. Tomamos una pausa, no se vayan porque vamos a venir a hablar de las elecciones de acá, de acá cerquita para el 26 de enero y todas las nuevas condiciones. ¿Se cambian las reglas de juego para estas elecciones al nuevo parlamento? ¿O se mantienen las anteriores? Volvemos con eso después de la pausa. ¡Gracias!